Bienvenidos al canal Zona Verde. La guerra entre Ucrania y Rusia ha estado ocurriendo durante aproximadamente un año. Al comienzo de la guerra, el ejército ruso obtuvo una gran ventaja frente al ejército ucraniano con sus poderosas operaciones en la región sur. Sin embargo, en el siguiente proceso, vimos que los ucranianos cambiaron por completo el curso de la guerra. El factor más importante en esta situación es, sin duda, la ayuda occidental enviada al ejército ucraniano. Muchos países de la OTAN, especialmente Estados Unidos, proporcionaron armas y municiones serias al ejército ucraniano. Por supuesto, el ejército ucraniano usó estas ayudas de la manera más eficiente posible y tuvo éxito. En este contexto, el sistema más efectivo enviado al ejército ucraniano es, sin duda, los sistemas I-MARS. Estos sistemas han sido un serio, cambio de juego, desde que Estados Unidos los entregó a Ucrania. En este contexto, según las últimas noticias de la región, el ejército ucraniano está realizando importantes ataques en el Oblast de Belgorod. Según el gobernador regional de Rusia, Vyacheslav Vladkov, el ejército ucraniano comenzó a realizar intensos ataques en estas regiones utilizando los sistemas I-MARS. Es uno de los informes que el ejército ucraniano lanzó decenas de misiles en unos pocos minutos. Aunque los rusos afirman que la mayoría de estos misiles están bloqueados por sistemas de defensa aérea, todavía no hay información clara. Mientras tanto, llegan noticias de Bakhmut, el centro de la guerra en el Oblast de Belgorod Occidental. El portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sergi Cherebatyi, hizo una declaración sobre el tema. Según Cherebatyi, el ejército ucraniano neutralizó a 500 soldados rusos en el área estratégica de Bakhmut en las últimas 24 horas. Además, Cherebatyi, Bakhmut es un objetivo directo del ejército ruso. Los conflictos continúan en la región con violencia, dijo. Se sabe que Rusia está tratando actualmente de cortar las líneas de suministro de Ucrania en esta región. Rusia quiere romper los lazos de comunicación del ejército ucraniano y poner a las fuerzas especiales de la región en una posición difícil. Sin embargo, las tropas ucranianas continúan con su fuerte resistencia en esta región. Esto enfurece a otros funcionarios del Kremlin, especialmente al presidente ruso, Vladimir Putin. En este contexto, según fuentes rusas en la región, tropas misilísticas, siguiendo las órdenes de Vladimir Putin, comenzaron a realizar intensos ataques contra posiciones ucranianas. Estas acusaciones también fueron confirmadas por el jefe de la administración militar de Donetsk Oblast, Pablo Kirilenko. Como resultado, Rusia disparó alrededor de 15 misiles en tres sitios estratégicos en Bakhmut en unas pocas horas. Rusia sabe que los sistemas de defensa aérea ucranianos en la región están en alerta. Por lo tanto, estos ataques en realidad pueden ser una estafa. Me parece que el plan principal de Rusia es lanzar un contraataque masivo desde la región de Donbass. En este contexto, se afirma que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciará una nueva decisión de movilización. Algunas fuentes incluso saben que Rusia está desplegando actualmente un total de 9.000 unidades de fuerzas especiales en la región de Donbass. Al movilizar sus fuerzas aéreas con estas unidades, Rusia quiere apoderarse de la región estratégica de Bakhmut y romper la resistencia del ejército ucraniano. La inteligencia de defensa británica, que hizo una declaración sobre el tema, también confirma nuestros comentarios. Fuentes británicas anunciaron que el ejército ruso ha preparado una gran ofensiva en las regiones de Pavlivka, Bugledar y Soledad en los últimos tres días. Estas regiones son conocidas por su proximidad a la región de Bakhmut. La inteligencia británica también afirmó que uno de los principales centros del ataque ruso será DNI Pro. En las noticias regionales de hoy, se informó que Rusia perdió 5 de sus barcos en esta región. Esta situación nos muestra claramente los principales objetivos del ejército ruso. El mayor activo del ejército ucraniano en esta situación es el apoyo de los países occidentales. Con los paquetes de ayuda anunciados la semana pasada, se cubrieron las necesidades de tanques del ejército ucraniano. Las últimas noticias muestran que aumentará la ayuda que se enviara al ejército ucraniano. Al hacer una declaración sobre el tema, la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Dalton, dijo que Estados Unidos podría anunciar pronto que está preparando un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Dalton no comentó sobre el contenido de las nuevas donaciones. Nuestras fuentes tampoco pudieron encontrar ninguna información. Al comentar las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sobre la negativa a suministrar a Ucrania aviones de combate F-16, el representante de la Casa Blanca recordó los miles de millones de dólares transferidos previamente a Kiev. En este contexto, la aparición de la noticia de que los aviones de combate F-16 no irán a Ucrania, al menos por ahora, fue bien recibida por muchos funcionarios. Esto se debe a que existen otras alternativas que el ejército ucraniano puede manejar. En ese contexto, el primero de los sistemas que llegó a la agenda fue el JAS-39 Gripen, pero por ahora ha quedado claro que estos aviones no serán enviados a la región. La segunda alternativa era el Eurofighter Tifon. Ha quedado claro que estos aviones no irán a Ucrania, al menos por el momento. Un portavoz del gobierno británico explicó que no sería práctico enviar estos aviones a Ucrania ahora. La última alternativa es de Francia. Sobre el tema, el ministro de defensa francés, Sébastien Le Corneau, dijo en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de defensa ucraniano Alexei Resnikov en París el martes que no es un tabú entregar aviones de combate a Kiev. Recordamos que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo el lunes que París permitió la entrega de aviones a Ucrania. Actualmente, el sistema con más probabilidades de ser entregado por el ejército ucraniano son los aviones de combate Rafale. Estos sistemas son sistemas avanzados que han estado sirviendo a la fuerza aérea francesa durante muchos años. También hay aviones de combate Mirage, que han estado en el inventario de Francia durante muchos años. Aunque estos aviones son más antiguos que los aviones de combate Rafale, pueden ser efectivos en los frentes. Teniendo en cuenta la situación en el ejército ucraniano, es obvio que estos sistemas marcarán una gran diferencia en la guerra. Además de los aviones de guerra, Francia también proporcionará ayuda de artillería a Ucrania. La declaración sobre el tema la hizo el ministro de defensa francés Sébastien Lecornu. En consecuencia, Francia le dará a Ucrania 12 obuses autopropulsados César Mas y ayudará a entrenar a los soldados ucranianos. Anteriormente, Dinamarca anunció que enviaría los 19 obuses César que produjo para ellos en Francia a Ucrania. Ahora, se afirma que el número de estos obuses será de 31 en total. Este número puede parecerte pequeño. Pero la tasa de éxito de los sistemas de artillería en la guerra entre Ucrania y Rusia es muy alta. El ejército ucraniano ganará la guerra utilizando estos sistemas de la forma más eficaz. Rusia, por otro lado, está comenzando a tomar medidas militares en regiones más alejadas de Ucrania. Supuestamente, el petrolero de la armada rusa con una corbeta tipo, este regushí, cruza el mar Jónico y se dirige hacia el mar Adriático, donde se encuentra el grupo de portaaviones estadounidense. Este paso dado por Rusia fue interpretado como un desafío directo al ejército estadounidense. Rusia tiene un gran poder naval, especialmente desde el Mediterráneo y el Mar Negro. Pero el ejército de los Estados Unidos, como siempre, está alerta. Si Rusia da un paso en falso, es fácil responder. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puedes apoyarnos dando me gusta al vídeo. Puedes seguir fácilmente nuevos vídeos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.